¡Suscríbete! 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 Si 잡as un plongo, en cierto caso por ejemplo la iglesia es el pleno de la banda en la iglesia es una maldita o como el ser humano que la gente les va a convertir mi papá sonido de la iglesia es una maldita el fallo de la tazambi si tú eres una maldita sí si tú estás en el 5.30 si tú eres un católico si tú eres una maldita si tú eres un hombre No, 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 no. Hace que se ve como evidente? ¿Como está en la iglesia? ¿Hace que es lo que ya u otro? ¿Cómo va? Pero para el contexto. Los que se ve la biblia. Los que se ve la biblia. Los que se ve la revelación de Dios. Si te ve la biblia que se ve la biblia. Los que no. Los que se ve la biblia. Eso es malo. ¿Qué significa? Los que dicen. Los que dicen. La iglesia y nos dicen. Y a las iglesias. Los que dicen en Dios. Los padres de calle no. Los bandidos, los hombres están en falta de gente. Los hombres tienen una entonces en domingo. Días que je sois y, dijeron, no es el grande barrio que nuestra coulda. ¿No? La nena, es el coche para ir a casa pero se puede escuchar a tuyé. En la puerta de casa, si te puedes escuchar la puerta. Si te pones de la puerta de casa, no es el coche y el coche. Pero como el pueblo, no se vio al filo de la gente. Como el pueblo de la gente. Lo que te cuide, lo que te cuide. ¿Por qué te cuide? ¿Por qué se cuide? ¿Por qué te cuide? Si, si se cuide, en el barrio. Puesa una salida, como 5,3 barrio, si te cuide, tu me cuide. Yo, mi barrio, me cuide, y a un barrio de la mamá de la mamá. ¿Por qué se cuide? ¡Suscríbete al canal! 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 La Comunicación de la Comunicación Ser une una nueva y una, una�� le tracing que Kathy En U.S. Con suerte En U.S. Con suerte vas y en perderte y hay un mañana que la gente hace que Hitler Mitaela 22, Daniel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Aleluya usted? ¿Aleluya usted? ¿Aleluya usted? ¿Cómo estudie usted? ¿Aleluya usted? ¡Muy bien! Yo quiero que me diga, porque me quemas no necesity... El otro es el duro Me mira toda, bajo tiene ¡Gracias!